¿Empezamos? ¿Empezamos? Sí, sí. Bueno, una hora estupenda esta para presentar un libro. Menos mal que han venido los vila-punch, que solo con los vila-punch ya hay lleno. Bueno, vamos a presentar Máquinas de Vivir, que es un libro de Puente Editores, un estupendísimo libro, que refleja de alguna forma una buena exposición, creo que fue Máquinas de Vivir, Arquitectura y flamenco en la ocupación y desocupación de espacios. Y lo que sí que estoy seguro es que fue el final, digamos, de un grandioso, incluso grandilocuente proyecto, que duró cinco o seis años, en el que yo particularmente aprendí muchísimo. Vaya, prácticamente cambió mi vida a lo largo de ese proyecto, que empezó dentro del marco de la pie flamenca, una sección de Unirca y Pensamiento, de la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene su sede en Sevilla, que empezamos una serie de investigaciones en torno al textil y el vestuario, en torno al nomadismo y los viajes, y en torno a la arquitectura. Y, finalmente, el único proyecto que se desarrolló, y fue de alguna forma por la potencia del propio proyecto, fue este en torno a la arquitectura y el flamenco, los gitanos, como queramos entenderlo. Son los gitanos en un sentido importante, pero también con la identificación que tienen, muchas veces con la idea de flamenco. Y, a partir de ahí, articulamos toda una serie de investigaciones, toda una serie de caminos frustrados y caminos en los que acertamos, y que todo eso se reflejó en la exposición, del que el libro es un fiel reflejo, este primer libro, y, por cierto, en el que continúa, por ejemplo, María, sacando muchos trabajos y un poco también de esa investigación. Y yo también sacaré un libro en Arcadia, que se llamará Big Sten, Los gitanos y los flamencos, que es un poco la compilación de todos los textos que yo he ido publicando a lo largo de esos cinco años de investigación. Y nada más, María. Sí, bueno, dar las gracias. Decir que la exposición se hizo en el centro de Madrid y en la Virreina, aquí en Barcelona, y el trabajo es una coproducción de los dos. Y, bueno, dar las gracias, sobre todo, que el libro se hizo gracias a la complicidad, sobre todo de Valentín Roma, y a la paciencia, digamos, a la pasión editorial de nuestro editor, Moisés Puente, que está aquí, que tuvieron, bueno, pues eso, la paciencia de esperar a que el trabajo tomara su forma, ¿no? Porque después de la exposición, estábamos hablando, creo que pasó como un año y medio, hasta que sacamos la publicación, y la presentación la hacemos ahora, que es un año y medio después de que sacáramos el libro. Entonces, bueno, trabajamos con estos ritmos lentos. Pero, como dice Pedro, es un proyecto que llevamos muchos años, que se cocinó muy a fuego lento, en el que hicimos un montón de laboratorios, que participó un montón de gente. Es un proyecto que se pudo, bueno, que cogió su propia epistema, digamos, de una manera colectiva y lenta. Para haceros una pequeña introducción de cómo está articulado el libro, para las que viste y son los que viste la exposición, tiene un poco la misma estructura y los textos eran textos que aparecían en la exposición y que quizá no daba tiempo, quizá, a leerlos, ¿no?, con la profundidad suficiente y, bueno, se recogen en la publicación. Este es un poco el objetivo. En lo que decía Pedro, Pedro estaba investigando esta cuestión del flamenco desde hace mucho tiempo y revisando como esa iconografía. Entonces, enfrentándose, él hizo la exposición de la noche española, sobre el tema de la vanguardia, ya más en los años 20, 30, y cuando empezó a pensar sobre los años 60, bueno, volvió que había una iconografía muy clara, ya con la fotografía muy desarrollada, los medios de comunicación, el vídeo. Entonces, se le ocurrió que quizá mirar el flamenco desde otros ángulos podía ser revelador, ¿no? Y uno de esos ángulos era la arquitectura, ¿no? ¿Qué pasaba si miramos el flamenco desde la arquitectura? O al revés, ¿no? ¿Qué pasa con la arquitectura si la miramos desde el flamenco? El flamenco que es ese campo que está muy ligado siempre a una suerte de territorialización. Digamos, no en todo real, que juega también el imaginario, pero hay muchos cantes con nombres de lugares, escuelas de nombres de barrios, una cosa muy territorializada. Bueno, era ver un poco qué relación con el espacio y también, por otro lado, qué cosa le hacía el flamenco a la arquitectura, y esas formas de vida que rodean un poco la expresión cultural del flamenco de una manera expandida, cómo afectaban a la arquitectura, qué nos decía esas formas de uso, esas formas de habitar de la idiosincrasia, de la forma de actuar de la arquitectura. Pues era un poco como esos desplazamientos, ¿no? Generar un cuerpo de conocimiento, digamos, en esos desplazamientos. Para ello, pues, bueno, generamos como tres campos, digamos, que eran como tres visiones que llamamos la arquitectura radical, la arquitectura social y la arquitectura teatral. Y era, bueno, por un lado, los acercamientos de, digamos, como la última vanguardia a la internacional situacionista hacia los gitanos y hacia el flamenco, ¿no? Pasándonos un poco en el corazón del trabajo de Constant, que es, bueno, pues, todo este trabajo de New Babylon que se basa en su experiencia con un campamento de gitanos en Alba, en Italia, que supongo que ya conoceréis, y que es fundamental. Pero alrededor de todo eso, también, todos los trabajos de Asger John, de Debord, etc. De Alice Bequero, como todos esos trabajos alrededor y esa fascinación, digamos, por el mundo de los gitanos y de los roms. Digamos que el proyecto se centra en los años 60 como el momento en el que entendemos que se operan una serie de transformaciones que nos dan cuenta o que nos dan claves de lectura para entender el espacio de hoy o el flamenco de hoy. Cuando es, bueno, es todo el desarrollismo y todas estas cuestiones, ¿no? Y, bueno, suceden una serie de operaciones que a nosotros nos interesaba indagar. Pero, aparte de eso, también hicimos un prefacio, digamos, de manera que algunas claves para leer todas estas cuestiones de los años 60 ya aparecen, emergen en algunas cosas de los años 20-30, que ahora veremos. El segundo gran campo que hacíamos era la arquitectura social y era, bueno, de qué forma realista, digamos, los arquitectos y arquitectas enfrentaban la problemática de los hábitats de los gitanos y gitanas, ¿no? O todas estas formas de vida alrededor de la cultura del flamenco. Y, por último, la arquitectura teatral, que era, pues, como los artistas, las artistas flamenca, abordaban todas esas transformaciones que se estaban dando en el espacio y que tenían mucho que ver, también, con unos desplazamientos en la identidad y en la reivindicación de los derechos de los gitanos. Y, bueno, por último, había un epílogo que era un poco traer todas estas cuestiones al tiempo contemporáneo y ver qué artistas recogían un poco como todas esas maneras de hacer esas cuestiones que nosotros planteamos en la exposición. Siguiente. En el libro, además, se añaden como tres insertos, los llamamos insertos, que están como en un papel más gris, si veis luego el libro, en el que hay tres artículos que puntúan un poco como esas tres grandes áreas y que tienen que ver con, en el caso de la arquitectura radical, el trabajo de Benito Barja sobre el barrio de Gaudillet, en París, que es un poco lo que se llamaba la Petite Spain y que es donde comienza toda esta teoría de la deriva y donde los actuacionistas comenzaron un poco como todo este tipo de psicogeografía y todo este tipo de relación con el espacio. El segundo, que es la arquitectura de los cuerpos, que es un artículo que escribí relacionando un poco toda esta sedentarización de las poblaciones nómadas de Europa, que son los gitanos, con la lógica del campo de concentración. como hay una línea muy fina digamos que une como toda esa lógica de fijación de los campos con toda esa lógica de descentralización de los proyectos de arquitectura. Y, por último, el trabajo de Francisco Lira, que es una conferencia transcrita sobre la redención de la vida cotidiana, es como una reflexión sobre la vida cotidiana en la cuadra, que es un espacio muy importante de Sevilla en el que se dan todo este tipo de laboratorios de los artistas flamencos que luego veremos. Por último, fue como una colaboración especial que nos hizo Raúl Baner, que luego Pedro os contará la anécdota, pero nos lo encontramos en una peña flamenca de Barcelona, entonces era como, bueno, de repente este situacionista que estaba escribiendo en el año 68 bajo los adoquines en la playa, aparece, digamos, en una peña flamenca de Barcelona, que nosotros somos asiduos, y bueno, para nosotros era como una conexión de todos estos mundos que estábamos planteando. Nos hizo un texto maravilloso, un poco también trayendo como estas cuestiones a esa poética política que él tiene en su escritura, bueno, pues todas un poco las cuestiones que planteábamos. Yo voy a, bueno, cuando hacemos este dúo así con Pedro, cuando lo hemos hecho hasta ahora, así un poco bien Pinela, yo hago un poco de arquitecta y me pongo a explicar todas las estructuras de las cosas y él va como interviniendo y contando. Y, o sea, si quieres hacer más así, yo voy contando, tú si quieres en algún momento parar, yo voy como contando la estructura del libro. En el prefacio, como decía, cogíamos ciertas anécdotas y ciertas cuestiones, situaciones de los años 20-30 que aparecían y que ya nos daban claves, pero sobre todo la más importante es, bueno, el título. Máquinas de Vivir es como una acepción que escribe Federico García Lorca en su conferencia Arquitectura del Cante Hondo para referirse a la máquina de habitar de Le Corbusier. No sé si lo leéis bien, pero la anécdota es que él está paseando con Manuel de Falla en el año 22 por un barrio granaíno que puede ser el albaicino en Sacromonte y están, bueno, con esas lucubraciones de recuperar el cante puro y auténtico frente a este flamenco tabernario, digamos, y entonces cuando están paseando escuchan una melodía pura, se asoman a la ventana, ven a un hombre con una guitarra, a otro cantando sin ningún tipo de cuadro, sin ningún tipo de ornamento ni decoración y es como una máquina de vivir del arquitecto de Le Corbusier. Entonces, bueno, esa anécdota, esa, digamos, símil que hace el poeta de la casa de un pobre, probablemente, con la máquina de habitar de Le Corbusier ya era como el primer desplazamiento, y también esa locución que hace el poeta que en vez de habitar utiliza vivir, que nos parecía como una especie de movimiento gergal, ¿no?, que lleva hacia la poesía una cuestión que tiene que ver con la funcionalidad, pero que, bueno, también puede llegar a ser más complejo. Sigamos, estas, como está, bueno, en el libro se recogen como varios, muchos de los materiales gráficos, digamos, que había en la exposición, que había pinturas, fotografías, documentos, vídeos, carteles, etcétera, y una serie de textos que van agrupando, digamos, ciertos, que van dotando, de cierto sentido, algunas de esas agrupaciones de los materiales. Bueno, tenemos estos materiales como la imagen del equipo del Esprit Nouveau, de la revista del Esprit Nouveau, vestidos de españoles, o el autógrafo que hizo Le Corbusier, la residencia de estudiantes, cuando estuvo en el 28, que es esta guitarra, o bueno, los dibujos que quizás son más conocidos de sus viajes, en los cuadernos de viajes de España, que hizo varios, pues siempre aparecen este tipo de mujeres, a veces desnudas, a veces vestidas, pero con estos gestos flamencos, o estos tipos de detalles de aro, o el pelo rizado, etcétera. Y esos paisajes, ¿no? Siempre hay un poco paisajes y mujeres, son un poco el resumen de los cambios de Le Corbusier. En este caso son, bueno, esos paisajes de cal, esa arquitectura popular que luego él también recuperaba. Otro tipo de materiales, por ejemplo, esto también es importante, las películas de Maui Linares, que hacen los años 32 y 33. En el 32, él filma a una comunidad de gitanos a las afueras de Berlín. Es que la gente se está marchando porque la puerta está como atascada, creo. No sé si hay alguien. Y titula este vídeo como la gran ciudad gitana, ¿no? Como reconociendo que en esa gestualidad, esa manera de habitar el espacio, hay ya como una manera de proponer ciudad, ¿no? De proponer espacio. Al año siguiente, él se embarca en el Patriz II, en el cuarto CIAM, que es el CIAM que genera, digamos, la Carta de Atenas, que es el documento fundacional de la arquitectura moderna, de lo que luego son, pues, todos los bloques de vivienda, la vivienda en altura, etcétera, como todas esas pautas. Y un poco en esos dos años él retrata como esta, digamos, este balanceo que nosotros estamos tratando en la exposición, ¿no? Por un lado, la gramática del espacio, cómo se constituye la gramática del espacio moderno que habitamos y, por otro lado, como esa suerte del desplazamiento jergal, ¿no? Esa cosa que tiene que ver con el uso, con hacer espacio a través de los gestos, a través del uso. Yo creo que aquí puedes hablar de estos, ¿eh? Aparte de los insertos, en la exposición teníamos como unos espacios dedicados específicamente a hacer una reflexión alrededor de la representación, ¿no? De la imagen de los gitanos. Bueno, yo lo que creo es que la manera de operar del proyecto, la manera de trabajar, que se refleja claramente en el libro y en la exposición, tiene que ver con una idea del montaje, con una idea del montaje, no entendido solo el montaje, es decir, que creo entendido en el sentido que le da Benjamin o que le da Barber de una forma radical, que no tiene que ver solo con la linealidad del montaje o con el montaje cinematográfico más o menos al que estamos acostumbrados, sino que tiene que ver con una idea de, literalmente, superponer toda una serie de capas, toda una serie de líneas aparentemente divergentes y ver qué producen. Es decir, la hipótesis, después de los recorridos que hicimos con Máquinas de Vivir, que llevaron a callejones sin salida, que suponían verdaderos desaguisados teóricos, pero que fueron muy productivos para nosotros, como todo el intento de entender qué quería decir Bosogian, este teórico americano de la arquitectura sobre el Gypsy Urbanism, que nos llevó a explorar todas las relaciones con el urbanismo de la Viena Roja y del principio de la vivienda social y que después, de alguna forma, está en el sustrato de varios capítulos del libro. Es decir, esos fueron caminos que abandonamos y, bueno, decidimos partir, como ha dicho antes María, de la relación de vivir-habitar en ese desplazamiento sobre ese texto en el que Lorca falsifica de alguna forma lo que cuenta, lo que cuenta Lorca no es verdad. Es decir, Lorca en el año 21 no sabía quién era Le Corbusier, pero ya cuando encribe el texto en el año 30 sí que Le Corbusier está en la residencia de estudiantes. Entonces, hay un pequeño juego, digamos, en el que da por hecho ya lo de Máquina de Vivir del arquitecto Le Corbusier en una época en la que, es decir, hay ese pequeño fallo que le gasta la imaginación, pero que nos permitía usar vivir contra habitar, ¿no? Curiosamente, en un sentido opuesto en el mismo momento, los traductores al castellano de Benjamin, del Benjamin que está en Ibiza, usan habitar frente a vivir en el sentido que nosotros le damos a vivir. Es decir, porque Benjamin critica la idea del vivir en el sentido del vivir industrial, de la arquitectura del cristal y el acero. Pero es lo que nos interesaba, porque lo que nos interesaba o lo que ya, desde el texto de la noche española, yo arrastraba, era esa convivencia en Costam, en el proyecto de los situacionistas, de una crítica radical a la arquitectura moderna que representaba la ecología y la habilidad de habitación, una crítica radical y a la vez los gitanos y los flamencos estaban por allí pasando y también el exilio anarquista español. Es decir, una serie de afectos que ligaban a los situacionistas con ellos, ¿no? Entonces, por un lado, parte del proyecto fue indagar mucho en esa relación entre urbanismo y marginales, habitantes marginales urbanos, digamos, es decir, los flamencos, los gitanos, los exiliados anarquistas españoles en París, por ejemplo, lo que después de alguna forma yo llamo un nuevo babilonio a partir de Costan, ver eso en el campo de los situacionistas y ver cómo esa crítica, esa crítica a la corrupción, esa crítica radical, bueno, esa crítica radical que llegó a hacer que los situacionistas se pelearan entre ellos, es decir, expulsaron de alguna forma a Costan de los situacionistas precisamente porque estaban en contra incluso de la formulación utópica por parte de Costan de modelos de arquitectura que pudieran verse yo en un momento dado se situaron de una forma radical en contra de cualquier posibilidad de construcción y solo pensaban en la reutilización del espacio, es decir, en la ocupación de espacios ya construidos, ¿no? Entonces, a esa superposición empezamos a preguntarnos, bien, estos son los situacionistas, ¿qué pasa entonces en el campo de la arquitectura real? ¿Qué pasa entonces en el mundo de la arquitectura? Lo que se estaba construyendo a la vez que esta crítica situacionista, ¿qué se estaba construyendo en relación a los gitanos? Y ahí nos encontramos, por el caso de Candilis, por ejemplo, que después ha hablado otra de María supongo, que era directamente un colaborador de Le Corbusier y que hace en Avignon una ciudad para los gitanos y muchos intentos utópicos y burocráticos de los arquitectos de intentar dar un espacio de habitación a las comunidades nómadas, los emigrantes meridionales y a los gitanos, ¿no? En el que el flamenco aparece muchas veces como representación simbólica. Entonces, lo que queríamos era superponer esos dos campos, ¿no? Ver cómo funcionaban las conexiones entre uno y otro y los rechazos también, donde había consecución, donde había unas cosas que se seguían a otras y donde había cortes radicales imposibles de conciliar. Y un tercer campo, en el que de nuevo se retroalimentaban con los tres, era qué pensaban los gitanos, que es una cosa muy extensa, pero sí, el flamenco, los gitanos flamencos y también el flamenco como un arte que básicamente tiene una idea de los gitanos más que que sea exactamente un arte gitano, es un arte que tiene una idea de los gitanos, una idea que opera todo el rato como forma de vida, como forma de entender el mundo, qué tenían que decir ellos sobre estas cuestiones del espacio y que finalmente acabamos centrándonos, porque eran coitáneos en el tiempo, en todo este movimiento del teatro gitano, del teatro flamenco que se produce en los años 60-70, en torno a lo que se conoce como teatro independiente o teatro universitario en algunos casos y que después en Andalucía se entiende como teatro ritual y que son pues la gente del Teatro Estudio Laboratorio de Lebrija, la cuadra de Sevilla, el teatro gitano andaluz de Mario Maya, que curiosamente utilizaban las metáforas de la arquitectura en las obras, por ejemplo, pienso en herramientas, una obra de la cuadra en que literalmente el cartel era una hormigonera y en el que el transcurso de la pieza todo el rato tenía que ver con el proceso de construcción, con el trabajo de la albañilería o en casi todas las obras había esa idea del construir del trabajo y del habitar como aparecía en Camila Mornaquerar además tenía que ver con los gitanos con la forma de vivir en las cuevas de Granada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intentamos fue, yo digo, superponer las tres capas. En el libro se ve como, claro, a este trabajo de superposición de capas a ver cómo se conectan hay intermedios, rodillas que pensábamos que tenían que ver porque, bueno, nos dimos cuenta que con todo el material que estábamos trabajando era un material de representación, eran fotografías y películas sobre todo de una época que no tienen que ver con las experiencias reales y que realmente nuestra crítica o nuestras operaciones de lectura la estábamos haciendo sobre ese material que era representación por lo cual pensamos que las rodillas o lo... podían servir como para alertar al lector en este caso del libro o al visitante de la exposición de que tuviera una relación crítica con las imágenes que veía, es decir, porque siempre hay un proceso de romantización cuando se trata de gitanos a la hora de coger la fotografía y todos estos procesos tenían que, digamos, enfriarse de alguna forma y lo intentábamos hacer mediante, bueno, los capítulos que después en el libro situamos al principio y que van alertándonos de, bueno, estas imágenes están cargadas de estereotipos o embellecimientos románticos, etcétera, etcétera. El caso para mí que sigue siendo más claro y contundente de contar es el de Colitano que hace estas fotos inaugurales de una forma de retratar el flamenco en la mina, entre los gitanos de la mina, pero que en realidad son fotografías, la fotografía fija de una película de los tarantos y no vivían así los gitanos de la mina y varias de las construcciones que salen se hicieron como atrezo para la película el palomar, el suelo en el que baila Carmen Amaya, pero eso, para bien o para mal, construyó una manera de retratar al flamenco que es indisoluble una de otra, ¿no? Entonces, pues, todo el proyecto está hecho, quiero decir, así, superponiendo, digamos, enfrentando por medio del montaje campos que aparentemente no tenían ninguna relación o que, hasta ahora, no se habían puesto nunca en la reunión. ¿Verdad? Ya he contado todo. Sí, bueno, retomando un poco las partes por donde me había quedado, que es esta parte de la arquitectura radical que comentaba Pedro también, que decíamos que, sobre todo, es este trabajo importante de Constant y en el que encontramos en el proceso de investigación, materiales como este mapa que él hacía de New Babylon sobre la ciudad de Sevilla, sobre Triana, y cómo, digamos, los sectores de ese proyecto utópico, cuando van a su paso por Triana, toman nombres de palos de flamenco, ¿no? Entonces era, bueno, pues, seguir indagando un poco en esa relación que Constant tenía con el flamenco y cómo para él era significativo a la hora de entender ese proyecto de urbanismo utópico. Si decíamos, por ejemplo, que esos proyectos de fijación social tienen como cierta lógica del campo, de concentración, creo que desde toda esta arquitectura radical se intentaba pensar qué tipo de formas podían ser el campamento, ¿no? O sea, cómo poder construir el campamento, ese campamento gitano que Constant se encuentra de la mano de Pinoch Galizio en Alba en el año 56 y que tanto le fascina, esas construcciones móviles que hace como una especie de ciudades gitanos que cercan con cajas y montan y desmontan, cómo hacer arquitectura con eso, y esa es un poco la constante del trabajo de Constant. desde esa primera maqueta del campamento gitano. Luego, bueno, sacamos este tipo de fotografías también de la Fundación de la Internacional Situacionista, atribuidos a Randrand, o hasta estos desarrollos, digamos, de Tony Gatley, de las películas que realiza con gitanos y esas intervenciones que Debord hizo como digamos la promoción de las películas de Tony Gatley. En la parte de arquitectura social, como comentaba Pedro, pues está el proyecto, por ejemplo, el proyecto que es bastante inaugurado, de Sité du Soleil, que es el del arquitecto Jostandilis, que trabaja... Jostandilis es un arquitecto griego que trabaja con Le Corbusier y que trabaja mucho el tema de la arquitectura social cuando de repente pues le proponen esto, hacer unas viviendas para una comunidad gitana de Aviñón y hace como esta respuesta, como estas construcciones circulares que de alguna forma quieren representar como esa idea de comunidad primigenia, de círculo de gente alrededor del fuego, y esa cosa de... bueno, ese tipo de formalización que va como... que es como la rueda, como que de alguna manera contiene un poco ese movimiento que por otra parte está como cercando, digamos, como que está cerrando. Y aquí en España, por ejemplo, había otro... tomamos como estos casos singulares, en España es verdad que en esos años también se hace como toda una política de poblados a las afueras de las ciudades que son... como de una calidad arquitectónica menor, digamos, o que tienen mucho más patente esa cualidad del campo de concentración, pero tomábamos estos ejemplos singulares porque nos decían, ¿no? nos hablan, nos decían más cosas. Este Galo Lachotrona de las afueras de Vitoria por el arquitecto Enrique Marimón pues igual tomaba como referencia a este proyecto de Candilis, ¿no? en el sentido de esa construcción circular que de alguna manera como construye, cimenta esa idea de comunidad. Y luego pasábamos también como de esos pequeños proyectos que se hacen primero para comunidades específicas o para comunidades mexicanas que curiosamente ya sea por el carácter experimental de la época de la época o por la reducida escala sí que pueden sí que tenían, digamos en cuenta cierta especificidad, cierta singularidad de las formas de vida de los gitanos y las gitanas. Luego ya todo eso desaparece y directamente esas comunidades se instalan en los polígonos de vivienda que son, como ya todos sabemos, una especie de, bueno, donde se dan toda esta serie de deshumanizaciones del hábitat debido a la gran escala y un poco a la especulación también. Bueno, pasábamos el proyecto por ejemplo Caño Roto que era muy interesante que es un proyecto que se hizo muy interesante en España con una cierta singularidad tipológica y del que nosotros también sacábamos este sonido Caño Roto que es el más conocido de los chichos o los chorvos pero también en una escuela, digamos, de arquitectura de guitarra virtuosa que también tienen el sonido Caño Roto, que son gitanos de Caño Roto que tocan de una manera muy virtuosa y unos picados muy rápidos. Digamos que así también ligamos esa cosa de la territorialización, de la territorialización del flamenco. Si antes hablábamos de las malagueñas o la granaina, ahora de repente es el sonido Caño Roto, esas comunidades, esas poblaciones lanzan esos espacios pero ahí también reterritorializan la música y esa cultura. Aquí, por ejemplo, sacábamos esta película de El biche del biche de Barcelona que era bastante paradigmática porque era, bueno, todas esas comunidades de inmigrantes meridionales andaluces, extremeños y murcianos que llegaban a Barcelona y establecían esos lugares como las Peñas de Flamenco que eran también como lugares, digamos, de organización vital y política. Y bueno, de alguna forma en el documental del biche del biche sale como reflejado todo eso aparte de las intervenciones de Ginés Ortega, Pedro Sierra, esos muy jovencitos y de grupos de rumba urbana, etc. O sea, el flamenco siempre está en esos documentales que se hacen en los años 60-70, dando de alguna forma la banda sonora y dando cuenta un poco de esos desplazamientos, de esas nuevas comunidades que se están generando en esos espacios que utilizan de alguna forma el flamenco para significarse. Y por último, el arquitecto, aparte de arquitectura teatral en el que, bueno, dábamos, mostrábamos estas imágenes de algunos espacios que no sé si llamamos como laboratorios del lumpen proletariado o algo así, un poco como haciendo estos desplazamientos en el sentido de que son espacios que han funcionado un poco como la fábrica de Warhol, o sea, espacios donde una comunidad creativa es especialmente productiva y se pone a trabajar, pero ligados al mundo del flamenco. En el caso de Sevilla, por ejemplo, el espacio de la cuadra es bastante significativo y es el que luego Francisco Lira cuenta en su texto. Y luego, lo que hablaba Pedro, grupos como oratorio y la cuadra. Por ejemplo, aquí también traemos estos materiales de los palos en los que, bueno, pues está todo este tema de la construcción presión y las escenografías también generan unos espacios que tienen que ver con la opresión de los espacios de estas comunidades que habitan en estos espacios, en las periferias. Los trabajos también de Fernanda Romero o de Mario Maya que también trabajan un poco desde la reivindicación de los gitanos, desde la reivindicación de los derechos de los gitanos directamente en el caso de Mario Maya. Y cómo sitúa un poco sus escenografías muchas veces con muros, con grafitis en la, digamos, como en la periferia de una ciudad y otras veces se van a actuar a las cuevas del Sacromonte de Granada, donde realmente los habitantes que son gitanos o gitanas son los espectadores de un espectáculo que directamente les apela, como que está de alguna forma construyendo su espacio de representación. Y en el epílogo, pues bueno, contábamos estos materiales y el colectivo Cuatro Taxis con este trabajo del imaginario de Sevilla, el trabajo de Teresa Lanceta, que seguro que lo conocéis, con sus tapices y que ella, bueno, ha convivido, digamos, con comunidades gitanas en varias ciudades y tiene toda una serie de tapices y de relatos en torno a eso, a esas experiencias, o el trabajo que se sitúa directamente en el espacio de lo marginal o de los márgenes de Julio Jara, que trabaja, pues esto, de esa sensibilidad rumbera, digamos, o sea, sensibilidad flamenca con esas comunidades que se sitúan fuera del espacio hegemónico de la ciudad, como son los sin hogar. Y luego, bueno, este texto que decíamos que nos habíamos encontrado con Raúl Van Eyguen y... Y ya estamos. Bueno, lo que tú decías antes de Raúl, de Van Eyguen, que era... fue una... bueno, tiene una anécdota, pero en realidad para mí fue una especie de... como he dicho antes, constatación viva de una hipótesis de trabajo. Es decir, por un lado, teníamos a los situacionistas, que no estaba Van Eyguen, por cierto, en ninguno de los trabajos, porque no conocíamos esa relación de Van Eyguen con... con el flamenco, con lo popular español, ¿no? estaba... el tema del urbanismo y estaba el tema del flamenco. Y de pronto, eh... pues Pedro Barragán del Dorado me dice, un día tienes que contarle todo esto de Máqueras de Vivir a Raúl Van Eyguen, que... que está viniendo mucho a la peña. Entonces, claro, eh... fue como... una cosa que era como una especie de chiste que Van Eyguen están... en fin, eh... quedamos con ellos a ver a María Terremoto y... dijo, pues nada, ahí estaba Van Eyguen eh... zimpándose dos botellas de vino tinto conmigo en la querida cena con su edad, eh... estupendamente vitalista y, bueno, encantado con todo lo que le contábamos, aunque a la vez le parecía... me daba igual lo que le contábamos porque estaba encantado con que se produjera esa situación también de comunidad con una gente que está con los situacionistas y de pronto yo estoy aquí en la peña y ahora también se me ponen a hablar de estas cuestiones y le pedimos el texto, nos hizo el texto, hicimos la presentación que él no quería participar públicamente, bueno, de hecho él también tiene que ver con que se queda en San Pol, se acogió una casa eh... en San Pol de Mar y viene cada... cada equitiempo, ahora, por ejemplo, está por allá y de alguna forma para nosotros fue algo muy... eh... pues... de alguna forma se confirmaban muchas de las cosas. A él le sorprendía también que esto se hiciera en el campo de una institución. Es muy curioso porque, claro, la posición original de los arquitectos, perdón, de los situacionistas es contra la arquitectura y contra los arquitectos. también puede ser paradójico que hayamos acabado sacando el libro en una colección de arquitecturas, pero también muchas veces se olvida que realmente los primeros que recuperan a los situacionistas, las primeras recuperaciones del trabajo de los situacionistas después, digamos, del movimiento reaccionario que se produce en los ochentas tras la caída del mundo de Berlín, son los arquitectos. Son desde la lectura que hace Colha sobre Costan hasta, bueno, las revistas de arquitectura que releen el New Babylon de Costan o los textos de Debord. De hecho, la primera exposición que se hace, por ejemplo, en España, en el Magrat, es de arquitectura. Tiene ese enfoque totalmente desde el campo de la arquitectura y es después de los arquitectos que, digamos, la izquierda política, los nuevos movimientos de la izquierda política radical, empiezan también a revisitarlo, ¿no? Pero, en realidad, es un movimiento que se recupera desde ahí. Y, de hecho, la circulación del proyecto de máquinas de vivir en muchos sentidos tiene que ver con ocupar el espacio de la arquitectura desde el punto de vista de la arquitecta que es arquitecta en per se. Pero, desde el punto, desde mi idea es ocupar ese espacio de la arquitectura. Por lo cual, nos parecía nos parecía idóneo, estupendo, poder darle cauce al libro. Bueno, me haría menos, pero yo ya llevaba años sacando libros y sacando todo tipo de cosas y estaba ya, no sé ni por qué digo esto, pero estaba como cansado del típico tocho institucional, del típico catálogo institucional, tocho o no tocho, que no circula por el mundo porque acaba el stand del ayuntamiento, del museo y tal, y no tiene la impronta que el populismo del flamenco debería de tener. Y de ahí fue que con con Moisés Puente, con Puente Editores, surgió a través de Valentín y de la Virreina la posibilidad de sacar el libro y que el libro entrara en una colección de arquitectura y tomara ese espacio también, ¿no? que para mí también me parece que también como un gesto más de un proyecto. Sí, en ese sentido, yo le quería preguntar a Moisés. Porque te voy a poner una silla y si no... Te voy a poner una silla y un micro. Un poco eso, ¿no? Como esa decisión de asumir este libro en tu colección de arquitectura, ¿qué sentido tiene la línea y hasta qué punto es como asumir una cierta heterodoxia dentro del ensayo de arquitectura? Sí, la verdad es que yo lo cogí pues con mucho entusiasmo porque me permitía como presentar la colección con un material como más museístico que yo probablemente no lo había aprendido desde mi colección. Mi colección es de ensayo, de arquitectura y la oportunidad era fantástica. Entonces, es como que venía y era perfecto. O sea, es como estas cosas que a veces desde la institución se encajan en lo que tú estás haciendo y entonces lo dice encajar perfectamente. En el mismo formato y entro ahí. Pero bueno, el proyecto es suyo y de repente como que se combinan las trayectorias y me encantaba. Bueno, no es que tenga mucho que ver con lo que con el resto de proyectos que he hecho, que algunos sí que tiene que ver, pero que encajaba perfectamente en una línea de ensayo en una historia que es un periodista, por lo tanto. Bueno, los vilaputs tienen alguna pregunta. ¿Ya llegados? ¿Por qué? ¿Por la familia? Bueno, si alguno que no sabe la punta, también sabe. no. No podemos ir a comer algo y no... A ver, en la comida, en el comer delド, lo que tenemos todos planeado. Hay algunas preguntas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias.